Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. El día de hoy un programa muy especial con relación a las potencialidades que habría para la investigación agroalimentaria en nuestro país. Para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión al ingeniero agrónomo Ángel Yerena Hidalgo, quien es el director del Instituto de Transferencias de Tecnología de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Ángel, gracias por aceptar nuestra invitación. Las cámaras y los micrófonos de mesa de análisis, agricultura y desarrollo te dan la bienvenida. Bien, John, muchas gracias realmente por esta gentil invitación. Es siempre importante tratar estos temas que van a servir de mucho para la comunidad y para nuestros televidentes. Muy bien, Ángel, una primera pregunta va relacionada con las potencialidades que tenemos en el Ecuador para hacer investigación agroalimentaria. ¿Qué perspectivas tendríamos, qué hemos realizado hasta ahora, qué se ha descubierto o qué se ha generado de nuevo conocimiento en este aspecto? Bueno, realmente es importante mencionar que nosotros como Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, si bien es cierto que tenemos como misión fundamental formar profesionales, otro de los objetivos es justamente la investigación. Realmente la investigación que debe ser liderada por las universidades, eso es lo que está propendiendo la Universidad Católica. Liderar en el área agroindustrial, agropecuaria, en el área de veterinaria, en el área de telecomunicaciones, que también es parte de nuestra facultad. Es decir, generar nuevos conocimientos que luego estos conocimientos sean transferidos realmente a los sectores de la producción para que sea considerado ya como una ciencia. Tu posición respecto al uso de la biodiversidad que existe en el Ecuador, a partir desde la perspectiva de la investigación, el utilizar toda esa flora y fauna específica de Ecuador para generar nuevos conocimientos, ¿qué opinas al respecto? Mira, realmente uno de los principales problemas lo constituye la investigación dentro de lo que es el campo de la agroecología, de lo que es la agricultura sostenible, que es donde realmente se manejan todos estos aspectos. Realmente el uso continuo de tantos años y alrededor de 50, 60 años que apareció la Revolución Verde, ha traído como consecuencia toda esta serie de enfermedades aparecidas en los últimos 60 años. Y a eso es que intenta dar respuesta la agricultura sostenible. Realmente nosotros como universidad y como instituto propendemos al desarrollo de esa agricultura. Es decir, a decirle un alto al uso indiscriminado de los productos químicos, al uso indiscriminado de la maquinaria y poner como alternativa, porque realmente si tú a un agricultor le dices, oiga, ya no use químico, ya no use fertilizante, tienes que darle una alternativa. En este caso existen alternativas biológicas muy importantes en el caso de las fertilizantes mismos. Por ejemplo, las micorrisas, tenemos los rhizobium, los brairrhizobium. Es decir, hay una serie de alternativas, inclusive también dentro de lo que es el campo de la protección de las plantas, donde hemos descubierto muchos hongos que son capaces de tener una infección, de atacar a insectos y a hongos mismos que son perjudiciales. Propios del ambiente, del mismo ecosistema donde estamos, ¿no? Por supuesto, siempre. Ahora bien, hay algo que las universidades foráneas vienen realizando ya desde hace algún tiempo atrás, y es que envían a sus estudiantes a convivir con nuestras etnias nativas, por ejemplo en la zona oriental, para documentar el saber ancestral, ese saber que pasa de padres a hijos, y que luego pues le da como producto final la patente de una medicina o de algún tipo de producto nuevo con el cual pues ellos hacen negocio. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que nosotros como universidades ecuatorianas documentemos también ese saber ancestral y seamos los primeros en generar esa nueva producción, en apropiarnos de ese nuevo conocimiento? Sí, eso realmente es muy importante, ¿no? Inclusive nosotros como carrera también hemos tenido oportunidad de ir con nuestros estudiantes a la propia Amazonía, y realmente que hemos encontrado especies vegetales que no se las conocía acá en otras zonas, y sin embargo esas especies al ser introducidas ya en nuestro ecosistema tienen un comportamiento muy parecido a su estado original, es decir, que habría la posibilidad de traer muchas de estas especies y extrapolarlas a nuestras condiciones edafoclimáticas. Muy interesante eso que estás mencionando, quiere decir que se abre toda una sumatoria de posibilidades y de perspectivas de poder encontrar nuevos productos, nuevos cultivos, nuevos vegetales, nuevos animales inclusive, para luego hacer o fundamentar sistemas de producción en base a ellos. Indudablemente, inclusive en cacao, por ejemplo, que sabemos que el cacao fino de aroma es uno de los productos estrellas de nuestro país, y que las compañías que lo importan tienen un plus para este cacao fino de aroma. En la Amazonía nuestra se han encontrado clones de cacao ancestrales, que realmente de ahí es donde se está cogiendo un nuevo material para mejorar el cacao nativo nuestro. O sea que nos está sirviendo como material genético de insumo para los procesos de mejoramiento de los niveles de producción. Exactamente, así es. Y también todo ese andamiaje de microorganismos que podemos encontrar en las zonas amazónicas, y bueno, y en todo el territorio ecuatoriano, y que pueden dinamizar muchos de los procesos, sobre todo, por ejemplo, para el control de las plagas y las enfermedades. Indudablemente, inclusive hay una tesis de un estudiante nuestro que se está graduando, que está usando y comparando, por ejemplo, las micorrisas nativas de nuestro país con micorrisas introducidas de Colombia, de Cuba, inclusive de Estados Unidos. Y se ha encontrado, por ejemplo, con el resultado espectacular, que las micorrisas nativas son las que han dado mejor respuesta. Son las que han dado... La solución está a cambio. Así es. Es decir, es cuestión de hacer un poco más de investigación, de aislar realmente microorganismos desde nuestras condiciones edafoclimáticas. Claro. Inclusive hay condiciones, por ejemplo, la Sposh de Río Bamba está produciendo bauberia baciana. Ya. Y sin embargo, esa bauberia, cuando la traes acá a nivel de la costa, no tiene el mismo funcionamiento, porque claro, las condiciones edafoclimáticas de la sierra son diferentes a las nuestras. Pero cuando se captura bauberia, de acá de la zona de la costa, inclusive de la zona de Quevedo, se han capturado ya estos hongos y han dado excelentes resultados. La Universidad Católica se ha preparado muy bien en estos últimos años, con mucho equipamiento, mucha infraestructura, para propiciar o para generar, aupar programas de generación de nuevo conocimiento, investigación en el área agroalimentaria. ¿Nos podrías hacer un recuento de en qué área se ha estado trabajando en la Universidad Católica de Investigación? Sí, John, realmente nuestra facultad, a través del Instituto de Investigaciones y Transferencias de Tecnología, ha tenido oportunidad de desarrollar investigaciones en las diversas áreas que conforman nuestra facultad. Es así como hemos realizado investigaciones en el área de telecomunicaciones, que realmente había muy poca investigación. En los últimos años se ha venido desarrollando investigación en esta área, que es muy importante. También hemos desarrollado investigación en el área de lo que son agroproductos, en el campo de la agroindustria, donde se ha podido obtener productos que es lo que realmente requiere nuestro país, darle valor agregado a nuestra materia prima, como muy bien lo decía el antecesor que estuvo aquí en el programa. Esto es importante que nuestros productos, nuestra materia prima, que nuestros agricultores tengan un plus, darle un valor agregado a los productos para que tengan una mayor rentabilidad. También es importante mencionar, por ejemplo, en el área de veterinaria, que se han hecho muchos trabajos de investigación, en el área de avicultura, por ejemplo, hay muchos trabajos también donde se ha podido establecer, por ejemplo, los problemas de salmonellosis que existen en los diferentes sistemas de producción de granos avícolos. Podemos decir que la investigación en el área agroalimentaria que ha venido desarrollando la Universidad Católica, de Santiago de Guayaquil y su Facultad de Educación Técnica, le permite en un momento determinado generar una discursiva, generar un criterio respecto de una situación en especial y en particular en función de lo que se ha venido trabajando. Sí, indudablemente que en esto hay que mencionar mucho el apoyo que hemos tenido de parte de las autoridades de nuestra universidad, tanto de rector, vicerector de investigaciones, así como también del SINDE, que es nuestro sistema de investigación y desarrollo, ha sido quien ha dado las pautas para, por ejemplo, equipar laboratorios en el área de agroindustrial, en el área de fisiología, en el área de suelos, en el área de telecomunicaciones, donde se ha podido equipar verdaderamente laboratorios, no solo para que sean como práctica para estudiantes, sino también para desarrollar investigación, investigación que vaya a tener resultados positivos para solucionar problemas de un sector de la producción. Y el proceso ahí, ya que mencionaste al SINDE, por ejemplo, un profesor universitario tiene una idea de investigar, tiene una propuesta de investigación, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el procedimiento que tiene? Bueno, fundamentalmente, lo primero que hay que hacer para hacer una investigación seria es ocultar un problema que hay en un sector de la producción. Que no esté solucionado. Que no esté solucionado, por supuesto. Entonces, una vez que el profesor tiene ya su idea de investigación, él la plasma en un documento donde tiene un anteproyecto, que tiene un fondo que está financiado por el SINDE de nuestra universidad, y él lo presenta al instituto, luego el instituto lo aprueba y lo remite al sistema de investigación y desarrollo de nuestra facultad, donde se lo aprueba y se le da todas las pautas para que él pueda desarrollar su investigación. ¿En esta investigación necesariamente tienen que estar también inmersos los estudiantes? Indudablemente que sí. Eso es inclusive un requisito de CENESIT, ¿no? Es decir, la participación de estudiantes en todos los proyectos de investigación siempre ha sido valorada. Y realmente es muy importante la participación de ellos, porque ellos van adquiriendo también ya esa experticia para irse desarrollando en el futuro como futuros investigadores también. ¿Quiere decir que este discurso o este paradigma nuevo de la investigación que emerge rediseñando a las carreras no solamente es algo que está escrito, sino que es algo que ya la Universidad Católica lo está poniendo en práctica? Porque hay inmediatamente una retroalimentación de los productos investigados, los productos de la investigación en la docencia formativa de cada una de las especialidades profesionales. Así es. Indudablemente que la participación de los estudiantes es fundamental en todos estos procesos de investigación. Inclusive para aquellos estudiantes que han participado ya en proyectos de investigación. Cuando a ellos les toca hacer su tesis de grado, ya tienen toda la idea de lo que es un proyecto, cómo se desarrolla un proyecto. Tienen la película clara para su trabajo. Exactamente. Esa es una enorme ventaja para la formación profesional de un... Inclusive hay casos en los cuales se aúpa también a los grupos de estudiantes que tienen iniciativas de investigación para participar en las convocatorias nacionales de los concursos que hay en esta línea. Realmente nosotros como Facultad Técnica hemos tenido oportunidad de participar en este concurso de galardones nacionales e inclusive hemos llegado a etapas semifinales, donde se ha podido demostrar por ejemplo la experticia que tienen nuestros estudiantes que han participado en proyectos de investigación y que ya les toca participar con otras universidades, con estudiantes de otras universidades y lo cual pues ha hecho que nuestra universidad esté posesionada no solo dentro de sus docentes en proyectos de investigación, sino también dentro de sus estudiantes. La generación de nuevo conocimiento, la investigación es una fortaleza entonces en la universidad católica. Indudablemente. Eso es un plus también que tiene nuestra universidad. En lo que es el área de investigación, realmente está liderando muchos procesos de investigación, sobre todo en el área agropecuaria, donde se han obtenido inclusive ya patentes y que ha generado pues eso una gran visión para que los futuros egresados de nuestra universidad tengan mayores opciones tanto de trabajo como de investigación. Quiere decir que la institución en la cual participa un graduado universitario de Universidad Católica, valga la redundancia, y es de estas carreras, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria, es un potencial investigador, alguien que va a transformar la realidad en un momento determinado merced a la generación de ese nuevo conocimiento para el cual está preparado. Exactamente. Definitivamente, inclusive las materias que tenemos y las asignaturas que tenemos de metodología de la investigación, es donde se le enseña realmente al estudiante a seguir todo el proceso de una introducción, plantear unos objetivos, plantear una metodología y obtener unos resultados que van a ser luego discutidos y concluidos en un proyecto ya bien dirigido siempre por un docente de nuestra facultad. Ángel, sabemos que estás realizando en este momento un interesante proyecto que utiliza el ozono para el control de enfermedades en varios cultivos. ¿Nos podrías un poco documentar en la medida de lo que se pueda de cómo va este proceso? Sí, realmente este proyecto que es un proyecto completamente innovador, realmente en el mundo a nadie se le había ocurrido, simplemente este proyecto nace de una conversación con un colega amigo que tenía una máquina de ozono y que tenía una fábrica que producía agua y que le ponía le ponía ozono al agua para purificarla y luego de una conversación sostenida se planteó la posibilidad de aplicárselo a las plantas para controlar enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo fungosa producida por hongos y bacterias. Y ahí es donde nace realmente la idea de este proyecto porque teníamos idea de aplicarlo a cultivos de ciclo corto, en un comienzo, pero después nos dimos cuenta que era mucho más importante aplicarlos en cultivos de tipo perenne porque es donde se usa la mayor cantidad de fungicidas químicos y recuerden que nosotros propendemos justamente al desarrollo de la agricultura sostenible como carrera. Entonces esa idea fue la que se plasmó y se diseñó un proyecto para utilizarlo en el control de la cigatoca negra, lo cual ha sido pues realmente, tenemos ya tres años trabajando en esta investigación, hemos tenido resultados positivos realmente, tenemos dos años ya exportando banano de esta plantación, es decir que ya los resultados son tangibles, estamos esperando solo la inscripción de la patente porque esto ha originado una patente, esta es una metodología completamente innovadora que originó una patente para nuestra universidad y estamos ya en los trámites finales de la patente, entiendo que en unos dos o tres meses más máximo se podrá ya poner a disponibilidad de todos los productores bananeros. O sea que básicamente el proyecto está encaminado a reducir el uso de los agroquímicos en el cultivo y empleando al ozono como un agente que va a disminuir la virulencia de los agentes. Realmente, John, es impresionante, en este país solo para controlar la cigatoca negra se utilizan 5 millones de litros de fungicidas al año y todos son asperjados a las plantaciones de banano y ese producto químico que cae al suelo, que contamina el agua, contamina los acuíferos y contamina a la gente que trabaja en las bananeras. Claro, porque la atomización es aérea. Exactamente, es aérea. Entonces ese es un perjuicio enorme para la biodiversidad y a eso es que nosotros estamos tratando de darle un alto a esa situación y la propuesta nuestra es que el ozono, ya tenemos los resultados positivos que estamos dos años exportando, es decir, que ya son resultados tangibles. Claro, la bananera que se utiliza como prototipo de control ha venido utilizando el ozono ya desde hace el tiempo que estás mencionando, o sea, no ha usado químicos ya. Exactamente, no, para nada. Ya no usa químicos. Para nada, eso es la... Para el control de la cigatoca. Hay productores que van y llegan a la plantación y dicen, no, aquí debe de haberse usado químicos. Claro. Pero ellos son un poco reacios porque, claro, producir banano sin aplicarle un solo litro de fungicida químico es poco creíble. Sin embargo, nosotros tenemos la certificación de agrocalidad, tenemos la certificación nuestra propia de que ahí no se ha hecho ninguna aplicación de químicos, es más, ponemos siempre a disposición para que cualquier persona que quiera hacerle un análisis de las hojas o del fruto que debe salir si se ha aplicado químico. Y estos resultados además tienen otra connotación importante, John, que es la reducción del 40% de la inversión. Es decir, que aparte... El costo de producción. Así es. Que aparte de que estás evitando la contaminación, estás reduciendo el costo de producción. Y la utilidad crece para el productor. Por supuesto, ya esa utilidad que puede ser utilizada o revertida en el mismo productor. Claro. ¿Y estos resultados preliminares, Ángel, son extrapolables a otros sistemas de producción, a otros cultivos? Bueno, nosotros estamos haciendo ya con monilla en cacao. Es decir, en la misma plantación donde tenemos montado el ensayo de hace tres años, hay una plantación de cacao. Y el administrador de la hacienda tiene dos hectáreas de cacao y él también le aplica ozono con excelentes resultados. Es decir, no se ha podido sacar análisis estadístico porque realmente es un trabajo preliminar. Pero ya estamos preparando un segundo proyecto para la aplicación del ozono para el control de la monilla en cacao. Y algo más interesante, John, que es algo que también va a solucionar un problema terrible, que tú conoces muy bien que Fusarium oxysporium cubensis, raza 4, viene diezmando plantaciones en Asia y en África. Hay ya datos estadísticos de 200.000 hectáreas perdidas. Porque lamentablemente Fusarium es un hongo que penetra por la raíz y va destruyendo la raíz y provoca la muerte de la planta. ¡Ah, caramba! ¿De qué manera se comportaría ahí esta idea innovadora? Esa es la idea que ya tenemos. Entonces estamos ya preparando un proyecto nuevo para atacar a este organismo pernicioso y que es devastador en las plantaciones de banano. Indudablemente no tenemos raza 4 porque acá no hay raza 4. Raza 4 se originó en Filipinas por los cambios bruscos de temperatura que ellos tienen. Pero el momento puede llegar por acá, ¿no? Está calculado que en 5 años puede llegar América. Entonces nosotros ya tenemos que estar preparados con esta eventualidad. Entonces justamente la práctica del ozono para el control de este Fusarium lo estamos haciendo con raza 1, que es la raza que tenemos en nuestro país. De tener resultados positivos con raza 1, tenemos ya contactos con universidades de Filipinas para ver si hacemos el trabajo allá con ellos. Muy interesante. Te vamos a dar un minuto para que te dirijas al país entero con relación al tema de la investigación agroalimentaria y tu llamado a motivar e incentivar estos procesos de investigación. Te tienes que dirigir a tu cámara que es la que te está enfocando en este momento. Sí. Realmente la investigación en nuestro país juega un rol muy importante. Los países se desarrollan en base a la investigación. País que no investiga es país que está condenado al subdesarrollo. Entonces hacemos la invitación a todos los jóvenes, bachilleres que ingresan a nuestras carreras a involucrarse en estos procesos de investigación. Y de tal manera que esto va a servir mucho para el crecimiento de nuestra población estudiantil y que nuestros estudiantes tengan realmente esa vocación de investigación. Muchas gracias. Agradecemos a Ángel Yerena Hidalgo, director del Instituto de Transferencias de Tecnología de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos estaremos viendo en próxima entrega. Mi nombre es John Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis.